Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Iván y María Eugenia. Vamos a continuar con los videos y vamos a marcar otro paso para ir practicando ustedes en sus casas. Consiste en una salida lateral de los dos. El hombre acá le gana el tiempo a la mujer para llevarla a una volcadita, acompañando. Y ahora viene esta arrastradita, esta llevadita. Traigo a la mujer hacia mi pie, hago que termine con un 8, me enfrenta y un cierre básico. Bien, ahora vamos a mostrar la parte de cada uno del hombre y de la mujer. Vamos a arrancar y la parte del balón, salida lateral. Le gano el tiempo a la mujer, la llevo a una volcadita, la intención es llevarla a un 8 atrás. Acompaño y acá me preparo para la llevada. La traigo a mi pie, traigo a mi pie para terminar con un 8, me enfrente y un cierre vacío. Vamos con la parte de la mujer. La mujer arranca con un lateral, pierna derecha. Cae con pierna izquierda atrás. Ahí es el momento de la llevada. El hombre le lleva la pierna arrastra, pierna derecha. La trae con intención de hacer un sanguchito. Y completa la mujer pasando por arriba con 8 adelante hasta que enfrenta y cierra. Y completa la mujer pasando por arriba con 5,000 euros. La traigo a mi pie, traigo a mi pie.